Antes de iniciar recuerda que YouTube ha desactivado las notificaciones, hace que no olvides activarlas dando clic en la campana, para que cada que subamos un video te llegue un aviso y no te pierdas ningún alboroto de tus famosos favoritos. Mauricio Clark trabajó por 17 años en Televisa hasta octubre de 2016, el medio de polémicas y caídas y recaídas en los vicios que al principio se negaban, pero después fue el mismo quien aceptó e hizo públicos en vivo en el noticiero de Carlos Loret de Mola. Pero después de luchar contra su adicción a las drogas, ahora reapareció para presumir que tiene una vida tranquila y sorpresivamente apegada a la Biblia. Y es que hasta hace un par de meses el periodista, a quien le costó trabajo salir del clóset, pues decía que ser gay era su trauma más fuerte. Acostumbrado a compartir fotografías de hombres desnudos con tal de conseguir likes y desearle un buen día a sus seguidores. Es por eso que ahora sorprende con sus publicaciones de esperanza y absoluta fe a Dios, a quien responsabiliza de su rehabilitación. Por si fuera poco en su reaparición, incluyó mensajes con dedicatoria a quienes forman parte de su pasado. En medio de una reflexión inspirada en su nueva filosofía de vida religiosa, dijo Mi vida llegó a ser tan vacía que sabía más sobre la vida de los famosos que de la vida de mi propia familia. Empezando por la mía, mi vida llegó a ser tan vacía que le daba más importancia a mi smartphone que a los seres vivos que tenía enfrente de mí. Además destacó que su error más grande fue llamar amigos a muchos que solo eran sus conocidos. Parece que Mauricio ha cambiado por completo en este tiempo. Así que ahora basta esperar si vuelve a ser el de antes en la pantalla o si su actitud para los televidentes cambia y ver si esto es del agrado de quienes antes lo seguían por sus comentarios fuertes y hasta incómodos para los famosos. Si te gustó este video dale like y compartir ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!